Buenas noches. Vamos a hablar de China en TED, Veracruz. Y creo que es muy pertinente este análisis. ¿Y por qué vamos a hablar sobre China en TED, Veracruz? Creo que es fundamental para la región aprovechar las enormes oportunidades que están apareciendo crecientemente en aquella región del mundo. En abril del 2009, en Beijing, un profesor de la Academia de Ciencias de este país pronosticó un crecimiento del 8% del PBI para ese año. Dada la crisis profunda de las economías occidentales desarrolladas, dado también el magro papel que había cumplido la economía china en el primer trimestre de ese año, me permití dudar de ese pronóstico. El profesor me indicó que días antes la Asamblea Nacional Popular había estado reunida y había estado escuchando los distintos sectores de la economía y de la sociedad de China, tanto a nivel regional como actores sociales y económicos. que la Asamblea había tomado decisiones y que ahora me dice con mucho convencimiento este profesor somos 1.350 millones de personas hacia una misma dirección. Cuando yo escuché esa convicción y, bueno, obviamente el número de habitantes de China, pensé que mis pronósticos macroeconómicos debían ser puestos en observación. Sin embargo, me permití dudar acerca de ese optimismo. Pero vean ustedes, las estadísticas muestran que en el año 2009 China creció a una tasa del 9.8%, o sea, el promedio aproximado de los últimos 30 años. Que el pronóstico de este profesor era acertado. Y además, analizando la economía a nivel mundial, China aportó al crecimiento económico del mundo en el año 2009 el 60% del 100% de ese crecimiento. Es decir, un hecho insólito en la historia reciente del mundo, que un país contribuyera con el 60% del total del crecimiento del mundo. A partir de estos datos, debo decir, me he vuelto mucho más cauto y menos crítico cuando un economista de China hace un pronóstico acerca de su PBI. Y si nosotros hubiéramos tenido esas prevenciones a principios del siglo, cuando decíamos que China iba a alcanzar a los Estados Unidos por producto bruto, por poder de compra, en el 2050, y luego en el 2005 dijimos en el 2030, insisto, si hubiéramos sido más cautos, no estaríamos observando esto que nos sorprende a la mayoría de los economistas que en esa época pensábamos en el sistema mundo y en China como un protagonista. Vean ustedes, dramáticamente ha disminuido el tiempo en el que China superará a los Estados Unidos por poder de compra en su PBI. Se estima alrededor del 2017. Este mes, el primer domingo de este mes, me encontraba en la ciudad de Beijing participando en un evento en la Universidad del Pueblo de China, la Rengmin Ta Shue. Es una universidad muy prestigiosa, creada por Mao Zedong en 1937. Y me dirigía en la mañana temprano de ese domingo, domingo gélido y lluvioso, a participar en este evento acompañado por las calles aledañas de una multitud de estudiantes y profesores que el domingo, antes de las 8 de la mañana, precedido ese clima por una intensa nevada que hubo el 2 y el 3 de noviembre en Beijing, la gente masivamente concurría a cumplir con sus actividades académicas como alumnos, profesores. Reflexionaba sobre qué lugar de Occidente o en qué lugar de Occidente o en qué ciudad de Occidente podríamos encontrar semejante situación. Evidentemente, por lo menos en el Occidente desarrollado es muy difícil ver algo semejante, probablemente en algunos lugares de Asia. Más bien me pareció esto que estaba sucediendo en las cercanías de la Rengmin Ta Shue, esto era una muestra representativa de lo que hoy son las grandes ciudades de China. Si ustedes visitan Chen Chen, Hong Kong, Guangzhou o por el Yangtze desde Shanghai, Nanjing, Wuhan, Chongqing, Chengdu, o Xi'an, o Tianjin, o Talien, en fin, las grandes ciudades de China seguramente van a encontrar estos elementos de vitalidad y de compromiso de la sociedad que van mucho más allá de lo que los cuadros o los indicadores económicos que he transmitido en este momento. China hoy se explica por muchos elementos como un factor fundamental en la economía mundial y un protagonista fundamental, pero la idea no es incurrir en explicar lo que no sabemos explicar, sino simplemente, y porque además sería imposible hacerlo en una presentación tan breve, simplemente tomar algunos componentes del último proceso que se está dando en China, sobre todo a partir de que Ten Xiaoping dirige desde 1978 y por largo tiempo esta economía y con los actuales dirigentes. El proceso de modernización, a diferencia de lo que han sostenido los economistas neoliberales, no tienen que ver con el seguimiento de las recetas que estos economistas suelen hacer para la mayoría de los países latinoamericanos y recientemente para los países que están en plena crisis en Europa. Por el contrario, en China el Estado siempre tuvo un papel protagónico y dentro de ese protagonismo en el proceso de modernización incorporó tres elementos estratégicos fundamentales. En primer lugar, la participación social. La participación social, especialmente en el sector rural, porque fueron los sectores campesinos a nivel de los pequeños poblados de China los que reclamaron que la comercialización de los cereales, de los productos del campo, pudiera hacerse a través de los antiguos, de los ancestrales mercados chinos tan bien caracterizados por Adam Smith en la riqueza de las naciones. Este proceso en donde la responsabilidad se trasladó a una idea de responsabilidad familiar y que permitió a los campesinos comercializar el excedente del producto por encima del grano que se entregaba al Estado para alimento de la población significó un cambio fundamental en la historia de China moderna. Si ven ustedes en el gráfico, la barra o los indicadores en celeste son los de la actividad del sector agrícola. Por otra parte tienen también aquí la evolución que tuvo la industria en rojo y el sector servicios. Ha sido la agricultura en la primera etapa del proceso de modernización la que generó la mayor actividad económica, los mayores excedentes y los sectores campesinos volcaron esos excedentes a la producción industrial y esto fue lo que también contribuyó grandemente a impulsar esa producción industrial. Tenemos entonces que el sector rural tuvo un nivel de participación y explica de manera muy importante las primeras etapas del proceso de modernización. Acompañó a este proceso que no vamos a poder ver en forma desarrollada un proceso de descentralización a nivel de las grandes industrias de China que hizo que estas industrias estatales pudieran a partir de sus cuerpos exponenciales implementar nuevos paquetes tecnológicos asumir los excedentes para poder crecer estas empresas y también junto con estas empresas rurales generar una expansión de la industria que como saben ustedes ha tenido un crecimiento exponencial. Este cuadro que está desde tiempo atrás aquí está explicando que en realidad la introducción o la inversión que hacen las empresas transnacionales no es la que explica el proceso de modernización en China. Cuando las empresas transnacionales ingresan significativamente en el país en la década de los 90 ya hay 12 años de un proceso de modernización extraordinario que está acompañado además con un tercer elemento estratégico que destaco aquí que es un desarrollo tecnológico científico tecnológico autónomo. Este desarrollo científico tecnológico autónomo permitió parar a China desde la perspectiva de un país que tenía cómo definir sus políticas industriales sus políticas sociales sus políticas de desarrollo de infraestructura y la presencia de las transnacionales se debe justamente porque hay un país maduro que permite altas rentabilidades por personal calificado salarios bajos pero también porque está creciendo un gran mercado y también porque hay condiciones de desarrollo internos que son las que hacen que estas empresas ingresen masivamente pero desde 1980 hasta prácticamente la fecha la tasa de crecimiento ha sido similar en promedio con muchos altos y bajos cerca del 10% que impacto tuvo este proceso de modernización en América Latina vean ustedes en 1992 entre China y América Latina apenas se comercializaban alrededor de 3.000 millones de dólares por Expo Impos en el año 2005 ya estaban en 50.000 millones de dólares crisis mediante estaremos este año aproximadamente en 200.000 millones y se estima para el 2017 una proyección de 400.000 millones de dólares de intercambio el sector o las regiones más dinámicas del mundo en intercambio comercial en este momento son China con América Latina y ha sido un proceso en donde creció 40 veces entonces de finales del siglo pasado hasta ahora hasta el 2017 el intercambio comercial esto implica no solamente un cambio cuantitativo es un cambio esencialmente cualitativo porque China que era un socio menor para la mayoría de los países de la región se ha convertido en un socio estratégico vean ustedes inclusive en el caso de México donde todavía el sesgo de las exportaciones es muy grande hacia los Estados Unidos sin embargo China ya se ha posicionado también como el tercer importador de México por supuesto el segundo importador hacia México es decir México tiene como principal cliente en ambos sentidos Estados Unidos significa entonces que este cambio estratégico tiene consecuencias para el estado de Veracruz por supuesto para México en su conjunto también para Veracruz por eso que al comienzo de la plática decíamos ¿por qué en TED Veracruz hablamos de China? creo que China es una gran oportunidad una región que ofrece grandes oportunidades pero creo también que es fundamental conocer China para que China nos conozca a nosotros no voy a abundar sobre las grandes posibilidades que tiene Veracruz en diversos tópicos que aquí se han tratado ampliamente apenas citar algunos la gran potencialidad que tiene Veracruz para ofrecerse como una alternativa de turismo cultural y de turismo tradicional ajeno a cierto tipo de turismo que ya no tiene tanta demanda en ciertos sectores que a nosotros nos podría interesar traer por aquí el gran potencial de la agroindustria veracruzana su alta calidad estamos además en la posibilidad estratégica por posición y por convenios que muchos productos se elaboren como parte de cadenas de valor en Veracruz autopartes de tipo industrial metal mecánico en el sector químico petroquímico Veracruz y México están absolutamente sesgados hacia el comercio de Estados Unidos no decimos que hay que abandonar esto pero observen lo que está sucediendo en el sistema mundo es Europa particularmente Gran Bretaña la gran potencia del siglo XIX y comienzos del siglo XX Estados Unidos se posicionó sobre todo a partir de la segunda posguerra como líder mundial el eje del poder económico mundial se desplaza por el Atlántico hacia Estados Unidos y por el Pacífico hacia Oriental y particularmente a China esto implica como ven en este cuadro que las clases medias asiáticas que en este momento están en el orden del 30% de la totalidad de las clases medias del mundo estarán siendo más del 70% o aproximadamente perdón entre el 60% y el 70% de las clases medias del mundo en el 2030 el gran mercado de consumo de las familias estará en la región asiática yo diría que hay un un plus que tiene que ver con la relación de China y Veracruz ambos países o ambas regiones en particular la región de Veracruz y China son cunas de culturas milenarias estas culturas que apelaban a la armonía entre los hombres y la naturaleza retornar a esas culturas retornar con futuro con sus enseñanzas es uno de los caminos que pueden permitir la sustentabilidad y la armonía que las nuevas generaciones tengan todavía alguna oportunidad en la tierra que le estamos dejando muchas gracias aplausos 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 aplausos